Hola, muy buenas. Voy a comentaros mi experiencia en este World. He venido de España, recomendado por un amigo, que he visto muy buenos resultados en él. Me ha recomendado, me ha puesto en contacto con una sucursal que tiene en España, en Madrid. Me he puesto en contacto con ella y enseguida me han contestado, me han pedido unas fotos, se las he enviado, me lo han organizado todo. La verdad es que desde el principio ha estado todo genial, hemos estado en contacto continuo. Cualquier duda que te preguntaba me la solucionaba. Me he venido la semana pasada, ya tenía una persona en el aeropuerto esperándome, me han organizado el hotel, el vuelo, el viaje, todo. Me buscaron a buscar el aeropuerto, me llevaron al hotel, chequearon conmigo, al día siguiente me vinieron a buscar al hotel, me llevaron a la clínica, todo esto en una organización perfecta. Y la verdad es que me han tratado de maravilla. Yo lo recomiendo muchísimo a toda la gente que se lo quiera hacer, que no tengan ningún miedo, no duele nada, no es ningún tipo de molestia, no tiene un tratamiento después demasiado rígido ni demasiado exquisito. Es una cosa casi natural. Y la verdad es que el que esté con dudas de hacerlo por miedos a cualquier cosa, que lo haga sin ningún tipo de problema. Si quieren que me pida el contacto a mis amigos, yo se lo daré encantado y les pondré en contacto con la sucursal de Madrid y lo organizarán, vamos, sin ningún problema.